Hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a Viralcito. El día de hoy la prensa argentina analizó la Copa América 2024 que se jugará del 20 de junio al 17 de julio en Estados Unidos. En la edición 48 de la Copa América se enfrentarán 10 selecciones sudamericanas y 6 invitados de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Fútbol con CACAF. Estos 16 equipos fueron divididos en 4 grupos de 4, donde los 2 mejores de cada grupo se clasificarán a los cuartos de final. Escuchemos qué dicen de México. Totalmente. Vamos a analizar los grupos porque obviamente hablamos de Brasil, algunos lo pusieron como candidato. Mire, hoy tuiteaba algo muy interesante y es cómo quedaron los 4 grupos de la Conmebol Copa América y los grupos de la Euro. Para ver qué nos atrae más. Porque acá tenemos grupos fuertes. El grupo A terminó confeccionándose como un grupo fuerte. Argentina campeón del mundo. Perú, que siempre le va muy bien en Copas América. De hecho, acá Ceja saca todo el tiempo pecho por lo bien que le va Perú, más allá de su actualidad. Chile, que en esta última doble fecha tiene al Tigre Gaesca, levantó el ánimo. Y Canadá se terminó metiendo en este grupo. Es un grupo que va a tener, me parece, una disputa. El D para mí es el peor. Ahora vamos. Muchas gracias. Tranquila. No nos almorcemos la cena. Vamos despacio. El grupo B tiene a México. Una selección, más o menos, viene de perder la final, ¿no? Con Estados Unidos, de la Nations League de la CONCACAF. La tercera potencia según Sebastián Decker. Gran candidato. No, este grupo es gran candidato o no. En ese grupo hay obligación para Ecuador. Obligación a ganarlo o a pasar. Sí, por eso. ¿A ganarlo? No, a pasarse. Están todos ansiosos. Hablado de esto y hay que meterle presión porque me pongo ansiosa. Me pongo ansiosa. Si vamos media hora. Claro, tenés otra media hora si querés. Ahora hablamos de presión. Ahí hay obligación. ¿Hay obligación de ganar el grupo o de pasar nada más? Probablemente las dos cosas. Mirá que si salís segundo podés jugar con Argentina. Total. Y eso es lo que hay que evitar. Por eso hay obligación hasta cierto punto de ganar el grupo con una México que a mí no me convence. El partido para mí clave es el 22 en Santa Clara-Coxuela. A México le tienen que ganar. Y Ecuador tiene la obligación de ganar. Si vos sos la tercera potencia, te le hagan nada. No, pero saquémoslo de la tercera potencia. Saliendo de ese análisis, Ecuador es mucho más que México. Hasta en el aspecto físico, turístico, en todo, tiene que ganarlo. A México. Físico, perdón. Físico no. ¿No? Bueno, para mí sí. No, pero no. Yo conozco México. No. Los mexicanos físicamente juegan a la par de cualquiera. Cuidado, eh. Pero hoy le sacas a esa madre. Tienen la misma altura que en Quito, si querés. Están físicamente buenas los mexicanos. Bueno chicos, la selección mexicana se encuentra dentro del grupo B junto a Ecuador, Venezuela y Jamaica. Y como pudimos escuchar, no le dan esperanzas a México en la Copa América 2024. Y ponen a Ecuador como una potencia mundial. Sigamos escuchando. Después, futbolísticamente, podés ir analizando desde ese lado. Hay una diferencia. De hecho, en México en las últimas horas están muy enojados. No sé si voy a seguir en el entrenador. Primera vez en la historia que veo que hasta los mismos mexicanos están matando a la selección. Cuestionan todos. Ni al técnico. Y Venezuela acá. Mire, ¿qué hacemos con Venezuela? ¿Tiene la obligación también de pasar o no con México? No, obligación no, pero hoy el momento es de intervenir Ecuador y Venezuela. ¿Qué pasa, Tito? Para mí, en ese gol de Ecuador y Venezuela. ¿Le falta puncha a Mire? No. ¿No se le falta a Tito? Pero ya no, Venezuela como para poder competir contra... Para decir que somos más que Venezuela. Pero no es una gran oportunidad de Venezuela. No me puedo decir a la granada. El agrado, porque sigamos, no sé, es nuestro mejor momento. Venezuela es más que México, ¿eh? Es más que México. Están en eliminatoria, están clasificados hoy por ahí. Sí, está metido. ¿Qué decías, Tito? Nada. Ya me voy a contar que es increíble. Pero es que no hemos ganado nada como para yo creérmela, Tito. Ya hay un balde de realidad también. Bueno, en Chile no había ganado la Copa América. Bueno, es la oportunidad, sí. Es la oportunidad, sí. Siempre hay una pelea. Estamos en buen momento, sí. Tenemos equipo, sí. Ahora, hay que tomárselo con calma. El debut es contra la más dura, que es Ecuador. Partido, pensando en lo que dice Tito, de eliminar a México es clave por la punta del grupo. Es que yo no tengo duda de que las selecciones que tienen que dar un paso al frente en ese grupo son Ecuador y Venezuela. Este lo ven parejo, entonces, también. No, hay tres, porque Jamaica... Lo reconozco, Jamaica. Dani, a Jamaica no lo contamos. Tienen hasta problemas de federación. No, no lo han pagado. No sabes quién va a estar convocado, jamás. En el femenino no le pagaron los premios, por ejemplo, todavía. No, 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 no. Yo la verdad que planto mis dudas sobre la actitud de Miele con relación a la consideración que tiene de Ecuador en el grupo. Me parece que es estrategia hacerlo ver a Ecuador como el puente, como el favorito. Ahora, pero Dani, si usted... Si el señor me analiza, ¿ustedes se podían etiquetar? ¿Mi psiquiatra? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué voy a estar en ese campo? Dani, te voy a decir una cosa. Nadie te nombró mi psiquiatra como para que me haga algo. Yo no digo lo que yo pienso porque lo digo yo y es mi persona. Entonces, para mí Ecuador es potencia y Ecuador debería ser el líder del grupo. Ahora, tú piensa lo que tú quieras. Pero, escuchame, Daniel y Sebastián no dijeron que eran terceros. Pero yo acabo de decir que tienes la obligación de pasar a mí, no me metas en esa bolsa. No sé si los eran muy tibolados, muchos, mi amigo, hablamos dos días, pero yo estoy muy contigo. No les tendría que pensar que alguien los ponga como candidatos. No tendría que hacer nada más. Tiene que ser un orgullo. No, no, yo no soy argentina para ligártelo en contra. Acá en Argentina sí, pero yo no soy argentina todavía. Igual es buena la Dani porque cuando se habla de Brasil, cree que el argentino está sacando Brasil por Argentina. Cuando sale de Venezuela igual lo va. O sea, es bien antinuto. La fuerza del continente tiene que ser favorito para el grupo y para disfrutar la Copa América. Para mí es favorito Ecuador en este grupo. Debería ser favorito. Ecuador se tiene que sacar sin menos. Tiene que demostrar. Sin dudas. No hay igual. Sí, obvio. Sí, tiene que sacar. Obvio. Sí, lo tiene que demostrar. Bueno, vamos al grupo C. Ya no le tienen fe a la selección mexicana, mis amigos, luego de perder ante Estados Unidos, a pesar de que la selección mexicana venía haciendo muy buenos partidos. ¿Cuál es tu opinión acerca de este análisis a la selección de México? ¿Estás de acuerdo? Déjame saber en la cajita de comentarios y no olvides suscribirte a Viralcito, que te estaremos trayendo todo acerca de la Copa de Oro 2024. Fechas, horarios, estadios y canales para ver los 32 partidos de la Copa América 2024.